Amiguito, amiguita, acompáñame, soy un niño que vive en un planeta imaginario, donde todo se puede hacer realidad. ¡Vamos! Amiguito, amiguita, bienvenidos a un capítulo más de Avelán y su planeta imaginario. Oigan, es que estoy bien contento porque mi mami me dejó venir aquí al parque, pero no tengo con quién jugar, no tengo amiguitos. Amiguitos, amiguitos, estoy bien triste, no tengo amiguitos, no tengo amiguitos, no tengo amiguitos. Yo salito en el parque porque nadie quiere jugar conmigo. ¡Ay no! ¡Ay no, no amiguitos, estoy bien triste aquí en este parque, ya no voy a jugar con nadie, ya me voy, adiós. ¡Ay, estoy bien contenta en el parque! Amiga Luna, estoy bien aburrida, estoy jugando con mi kit de maquillaje porque estoy bien bonita. Y a mí me gusta mucho maquillarme y ser una niña coqueta. ¡Ay, amiguitos, últimamente he estado muy aburrida! Estoy buscando con quién jugar. ¡Hola amiguitos, ¿cómo están? Soy estreita mía, ¿me recuerdan? Oigan, pues que estoy bien contenta de estar aquí en el parque con mis amiguitos porque Abelán dijo que ahorita venía y llegaba aquí, pero ¡vengan, vengan! Vamos a jugar por mientras aquí en lo que lo esperamos en el parque. Yo me voy a divertir como toda una niña coqueta. ¡Y miren cómo me columpió! ¡Yupi, yupi! Y pues, ¡ay no, chicos! Abelán dijo, ¡yo llevo puntual! Pero pues por lo pronto me voy a poner a jugar yo solita. ¡Aquí lo espero! A ver, espérenme, déjenme subir aquí a este gran resbaladero. A ver, ¡uno, dos! ¡Uno, dos! Así me enseñaron mis maestras en el Kinder a subirme y para no caerme. ¡Ay, ay, mi cabeza! ¡Ay, ay, mi cabeza! Y pues para no pegarme ni nada. ¡Yupi! Chicos, pero vamos a ver dónde puede estar Abelán. Puede estar aquí, puede estar allá. ¡Vamos! Oigan, estoy bien contenta, pero vamos a seguir buscando Abelán. Ustedes espérenme aquí o quieren venir conmigo. ¡Vamos! Acompáñenme porque yo tengo muchos juegos. ¡Hola, hola! ¿Cómo están, amiguitos? Los quiero saludar nuestro amigo Cosmo del nuevo planeta imaginario. Pero, ¡acompáñenme! ¡Vengan! ¡Vamos a jugar! ¡Ay, no, chicos! ¡Ay, no! Creo que ya me atoré, ya me atoré. ¡Ayuda, ayuda! ¡Estoy atorado! ¡No puedo salir de aquí! ¡Ay, no, amiguitos! Me subí aquí a este juego, pero yo no sé jugar. ¡Abelán! ¡Abelán! ¡Mía! ¡Luna! ¿Dónde están? ¡Ayúdenme! ¡Déjenme salir de aquí! ¡Ay, no, amiguitos! Estoy bien triste porque me atoré. Pero lo bueno que mis amiguitos de aquí del parque ya me ayudaron a subirme y a salirme. ¡Oigan! ¡Pero venga, venga! ¡Vamos a seguir divirtiéndonos aquí en los juegos! Porque a mí me gusta mucho jugar con todos ustedes y quiero que me vean aquí como me divierto. ¡Y, pues, vamos a seguir aquí! ¡Lluve! ¡Ahora sí, amiguitos! ¡Vamos a seguir buscando a mi amigo, a Belán, a Mía y a Luna! ¡Venga, vamos! ¡Ay, no, amiguitos! ¡Qué padre! ¡Pero este video estuvo genial y bien espectacular! ¡Oigan! ¡Pero si nos quieren contratar todos los niños, las niñas! ¡Nos pueden marcar a estos números! Aquí les voy a dar toda la información para que nos contraten para sus fiestas, reuniones y en todos los eventos sociales que ustedes quieran estar. ¡Los quiero mucho! Y recuerden que yo también soy de qué? ¡De la tele! ¡Bye! Y recuerda, con Belán y sus amigos, siempre serás feliz. ¡Te quiero mucho! ¡Hoo! 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 ¡Gracias!